Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal Hoy no estamos de TCBGO Tour Hoy vengo a proponeros un vídeo que me habéis pedido mucho Y que creo que debido a la demanda debía de hacer Hoy vamos a hablar sobre la proteína Pero no la proteína de los alimentos Sino la proteína de los suplementos, de los productos La proteína que todos compramos Como la que yo utilizo por ejemplo de Procis Y la que vosotros también utilizáis Ya sea de Procis o de cualquier marca ¿Qué vamos a tratar en este vídeo? Como me gusta decirle, la cultura de la proteína ¿Por qué la cultura de la proteína? Porque estamos en un momento en nuestro sistema Sobre todo en la industria de la alimentación Concretamente, del fitness concretamente En el que estamos ahora todos metidos De estar en forma, estéticamente bien Pues de que la proteína es muy importante Para estar en forma, los suplementos son muy importantes Por lo tanto esta industria ha crecido mucho La cultura de la proteína ha aumentado Y todos a día de hoy queremos consumir proteína Pero tampoco entendemos mucho el porqué Y realmente los beneficios que nos va a aportar Más que nada porque cuanta más demanda hay Más variedades nacen Y después es un poco más complicado para nosotros Como consumidores Saber cuál consumir No solamente para que sea de calidad Sino para que tengamos la conciencia tranquila De que estamos comprando la proteína más adecuada Para nosotros y nuestro objetivo Antes de arrancar con el vídeo Os quiero recordar Esto es fitness Es entrenamiento y alimentación Y aquí está el equilibrio Ni uno es más importante que el otro Sino los dos en conjunto Esto quiere decir que es igual de importante Entrenar fuerte Cómo comer adecuadamente Acorde a tu objetivo Dicho esto Creo que es un tema interesante Así que quédate ahí sentado Quédate ahí sentada Porque empezamos Bueno para empezar Creo que es importante Entrar un poquito en la teoría Pero una teoría muy simple Para que todos podamos entender No entrenamos en grandes detalles Ya que no son importantes Y nos van a marcar la diferencia Saberlos o no saberlos Pero sí que es básico Saber que la proteína al fin y al cabo A nivel biológico No es más que una estructura molecular Formada por un carbono Por un hidrógeno Un oxígeno Un nitrógeno Y luego ya entraríamos Un poco más en detalles Pero que su materia prima base Son los aminoácidos De los cuales contamos 20 tipos de aminoácidos Esenciales No esenciales Dependiendo de estos aminoácidos Será de más o de menos calidad Como ya deberías saber Los esenciales son aquellos Que debemos de ingerir De forma externa Ya que nuestro cuerpo no los produce Pero no quiero entrar más en detalles Ya que hemos dicho que este es un vídeo Para que realmente sea útil Para vosotros Sea práctico Y os dejo un artículo de Medline Plus Que es muy interesante Sobre las proteínas Que creo que los que queráis Profundizar un poquito más Os va a ser perfecto Para entender bien Qué es una proteína Y toda su estructura molecular Que al fin y al cabo Es contener un poquito más científico Fuentes de proteína De forma natural Tenemos la animal Y tenemos la vegetal ¿Cuál es de más calidad? La animal ¿Por qué? Porque nos proporciona más fuentes De aminoácidos De más alta calidad En el mercado Serán más caros Que es una de las formas Que ahora hablaremos de ello Que podemos saber Si un producto proteico Es de más o menos calidad Ya que la proteína de calidad Suele ser más cara Por lo tanto A través de carnes Huevos Pescado Y la vegetal Que principalmente Pues vendería a través de legumbres La soja Y en menos proporción Pero sí que de algún fruto seco De algún tipo de harina Como por ejemplo la de trigo Que sí que tienen pequeñas porciones Recordad que para que un alimento Sea considerado proteico Tiene que tener un 13% Por cada 100 gramos De su composición calórica Procedente de las proteínas Si no tienen más de un 13% No se puede considerar proteico Y más de un 20% Para que se pueda considerar La etiqueta de forma legal Digamos Alto en proteínas Función principal de la proteína Para que lo tengáis claro Neurotransmisor ¿Qué quiere decir eso? Que proporciona una información De una célula Y la envía a otra célula ¿Con qué fin? Pues dependiendo del tipo de proteína De que estemos hablando Será con una finalidad O con otra función ¿Vale? Es decir A lo mejor será más de regeneración De la estructura Por ejemplo De las fibras musculares Cuando estamos entrenando Que le tengamos al fallo Y hacemos esas micro roturas En otro caso Será más de función inmunitaria Para mantener nuestras bacterias Bien controladas Y a raya Al fin y al cabo Tiene muchísimas funciones Ya sabéis que contamos Con tres nutrientes Proteínas Carbohidratos Grasas Los tres son muy importantes Pero la proteína Sobre todo Para nuestra calidad De nuestro organismo Para la calidad de vida Es un nutriente Que nos proporciona Muchos beneficios Que en el mercado Es el más caro Las cosas son así Aunque los tres son importantes La proteína Es el nutriente más caro También porque a día de hoy Todos queremos proteína Por lo que hemos dicho Al principio de la cultura De las proteínas Lo que hace que se eleve El precio Oferta de demanda Tan simple Y vamos a ir al detalle Vamos a ir a la suplementación Que es el principal motivo De este vídeo Para que sepáis Cuál escoger Cuando vayáis a comprar Vuestra suplementación proteica Bueno Primero tenemos que tener claro Lo que es el concepto Suplemento Como bien dice la palabra Suple una comida Que podríamos hacer De forma natural A través de unos alimentos Para conseguir Esas cantidades de proteína Que nos interesan ¿Qué opciones tenemos? Pues dependiendo De nuestro objetivo Así que es cierto Que nuestras cantidades de proteína Serán más elevadas Y llegar a consumir Quizás 190 gramos de proteína A través de solamente Alimentos naturales No solamente conllevaría Que estuviéramos Todo el día cocinando Que comieramos Mucho volumen de comida Sino que al fin y al cabo Para personas Que quizás Sois de comer menos cantidad O otros Que sois de comer menos cantidad Como yo Y os encanta comer O sea Mucho más simple Poder completar Este nutriente Que es igual de importante Que los demás Pero en concreto En el objetivo muscular Tiene una importancia Más trascendente Podemos tenerlo más De fácil absorción Y de fácil consumo Yo diría A través de estos suplementos Por lo tanto Yo lo recomendaría Así que diría Que es indispensable Para gente que tenga Como objetivo Hipertrofia Y volumen Sobre todo Si sois de comer poco Ya que os va a ayudar A completar Vuestros macronutrientes Ya que ha quedado claro esto Vamos a ir a lo siguiente Que será la pirámide De importancia Para conseguir el físico Que deseamos En la nutrición Al fin y al cabo Son conciertos Que quiero que os queden Muy claros Que para mi Simplemente es muy simple De recordar Pero que me gustaría Que vosotros También tuvierais claro Más allá Del principal contenido De este vídeo Que es diferenciar Los tipos de proteínas Que encontramos Como suplementación Para que no quede Un vídeo puramente comercial Ya que al fin y al cabo Los productos Que os estoy enseñando Son los de Procis Porque son los que yo consumo Y con los que yo confío Luego vosotros Puedes elegir Los que vosotros queráis Quiero que os quede claro Cual sería el rango De importancia En la nutrición Para un ser humano Para conseguir su físico Estético Y de salud Deseado Primero de todo Tenemos la cantidad De calorías Ingeridas al final del día Es decir El combustible energético Que ingeremos A través de la comida Suplementos O lo que sea Eso es lo más importante Para poder conseguir Un físico U otro físico Entonces El segundo rango De importancia Sería De donde proceden Esas calorías Y la distribución De cuanto de proteína Cuanto de hidrato Y cuanto de grasa Tenemos en nuestra dieta En nuestra alimentación Dieta ya sabéis Que es una palabra Que tengo prohibida El tercero Serían los micronutrientes Aquellos que no van a hacer Efectos realmente Importantes De forma visual Pero que de forma interna Dentro de nuestro organismo Si que nos van a ser De relevante importancia Porque van a tener funciones Muy indispensables Para que nuestro cuerpo Funcione adecuadamente Y al fin y al cabo El resultado Después de todo Se han esperado Luego tendríamos La frecuencia Es decir No es lo mismo Consumir Si tenemos que ingerir 2.500 calorías 2.800 Si queremos empezar Un volumen progresivo Que hacerlo En una comida Que hacerlo En tres comidas Que hacerlo En dos comidas Que hacerlo En cuatro comidas Lo de que cinco comidas Es indispensable Eso no es verdad Y he asumido Que está bastante Desmitificado Pero sí que Un mínimo De dos Tres comidas Tres comidas Yo creo que es lo ideal Para distribuir Nuestras calorías Durante el día Y por último El quinto puesto Serán los suplementos Como podéis ver Cada uno tiene Un porcentaje de importancia A la hora de construir Ese físico deseado Y los suplementos Ocupa el último lugar Que es menos importante No quiere decir Que sea importante Sobre todo Cuando hablamos de hipertrofia Y de construir Un cuerpo a nivel físico deseado Por lo tanto Como sé que los que estéis aquí Queréis construir Ese físico deseado Este vídeo Es para vosotros Bien Este vídeo Se está muy completo Por eso que Podéis recordar la información Cuando os vaya dando Ahora estos datos Pero para saber Si una proteína Es de calidad Tenemos varias formas De saber Principalmente La cantidad De leucina ¿Vale? Que es ese aminoácido Que sí que se ha demostrado Científicamente Que influye de forma directa En la construcción De masa muscular Evidentemente Acompañada del entrenamiento Si no de ese músculo Sin estímulos No va a crecer Porque no habrá estreses Musculares Pero que la leucina Es el aminoácido Que más influye ¿Qué pasa? Que entonces Una proteína Con más componente De aminoácido Será de más calidad Para el objetivo Que tenemos Que ya hemos dicho Que vuestro objetivo Y el mío es muscular Por lo tanto Habrá más demanda Por lo tanto El precio Va a elevarse ¿Cómo sabemos eso? Pues cogeremos Uno de estos suplementos Miraremos Nutritional Information Pues veremos ¿Qué pasa? Habrá marcas Que no te van a poner El aminograma Porque no les va a interesar Porque sabrán Que su contenido De aminoácidos No es de alta calidad Te ponen aminoácidos Que son más fáciles De conseguir Como la glicina Por ejemplo Y lo rellenan Y te dicen 80% de proteína ¿Vale? Pero no es de alta calidad Y no tiene una leucina Realmente importante Para que lo sepáis Más o menos En cuanto tendría que estar Un batido de proteínas Para que sea de calidad Tendría que estar En torno de los 2,50 2,75 por dosis Unos 25-30 gramos De proteína Si tiene 1,50 1,60 de leucina No confíes de esa proteína Si tiene 2,70 Por cada dosis Realmente confiad En esa proteína Aunque luego Hay que mirar otros factores Como por ejemplo Si la precio Y si realmente eso Es importante para vosotros Y os lo podéis permitir Ya que al fin y al cabo Todo esto Cuesta un dinero Y hay que podérselo permitir Porque hay más cosas En la vida Que tener que invertir Y hay que tenerlo En consideración Al menos con vuestras Finanzas personales Por lo tanto Esta proteína La de Real Whale Es de alta calidad Y la podemos consumir Estando tranquilos De que será de calidad No solamente Porque sea Procís Sino porque Como podemos leer En la etiqueta Nos lo pone Esta es la que yo Conchumo Y la que yo os recomendaría Bueno Luego ya tenemos La Real Más Gainer Que tiene más carbohidratos Pero vamos a seguir Y por último Vamos a ir A lo que realmente Creo que os va a aplicar Más la curiosidad Que son los tipos De proteínas Que encontramos En un mercado Gracias a suplementación Cualquiera En mi caso Procís Lo recalco Porque ya tenía que A ver que aquí confío Los cinco tipos De proteínas La vegetal Proteína de casein Proteína de suelo Hidrolizada Proteína isolada Y proteína de suelo Entonces El origen De esta proteína En polvo Siempre generalmente Termina siendo De la leche ¿Por qué de la leche? Porque de la leche Principalmente de vaca O de cabra Del animal que sea Termina saliendo Un queso En el proceso De fabricación De este queso Sale una agüita Que es como Por ejemplo Cuando tomáis un yogur Lo restante que tenéis Arriba que sale Como una agüita Eso es lo más Proteico del yogur De hecho Que hay veces Que lo desechamos Pero en ese líquido Encontramos dos tipos De proteína La casein Que termina siendo Un 80% Más o menos Y la proteína De suelo directa Que sería un 20% Con esto claro Podemos ver Ya como procede La proteína de casein Pero que diferencia Tiene la proteína de casein Con la proteína de suelo Que la de casein Es de más lenta absorción Debida a su composición Que ha tenido menos tratamiento Por lo tanto No ha sido tan procesada Digamos que es la proteína De más lenta absorción Después La de suelo Será una proteína Que directamente procede De este líquido De fabricación del queso De donde se saca la proteína Pero que tendrá Un poquito más de carbohidratos Y de grasas Queda isolada Que sería aquella En la cual Ha habido otro proceso Para filtrar más La proteína Y separar aquellas trazas De carbohidratos Y de grasas Por lo tanto Sea más limpia Como todos entendemos Evidentemente Al tener otro proceso Será más cara Indrolizada Que hemos dicho Que es aquella Que está más descompuesta En qué tido Al final Que es la sustancia más La mínima expresión De la proteína Para que nuestro cuerpo No tenga que digerirla Y sea más rápida A su absorción Y más eficaz Y por último La proteína vegetal ¿Qué es la proteína vegetal? Pues aquella que es Origen vegetal Y no es animal Válgame la redundancia Así que este vídeo Simplemente me gustaría Que comentarais todos Para aportar algo más de valor A aquellos que sepáis más Y queréis profundizar En este tema Para no os criticar Sino añadir valor a este vídeo Ya que ya sabéis Que me estoy enfocando A aquella población general Que quiere entender Un poquito más Sobre las proteínas Sobre los suplementos Y que entre todos Creo que podemos hacer Más comunidad Para así aprender Unos de otros Yo por Instagram De hecho Aprendo mucho De cuentas de nutrición Que al fin y al cabo Están constantemente Reinventándose Renovando aquella información Que día a día Pues va sucediendo Ya que la ciencia Y todo el mundo De la nutrición De la industria De la nutrición Avanza constantemente Entre ellas por ejemplo De Macro Wizard Os lo recomendaría O decirme de Student También que aporta mucho valor En cuanto al entrenamiento Cuentas que no solamente Te ayudan a formarte Sino que te ayudan A estar activo Ya que ellos Están constantemente activos Compartiendo contenido Igual que yo estoy Haciendo ahora con vosotros Por lo tanto No se trata de ver Que lo hace mejor Sino de que entre todos Podamos difundir El mensaje De que es importante Cuidarse Y en cómo cuidarse Dicho esto Sigamos En Procis Lo bueno que tenemos Es que tenemos Mis sabores Por lo tanto Es algo que nunca Nos vamos a cansar Ya que podemos probar Diversos de ellos A mi me encanta El cookies and cream Me gusta mucho El del panetone A mi me sigue encantando Y ya se que a muchos De vosotros no Yo lo dojo Y si lo queréis probar No habéis probado Os lo recomiendo probar Y lo bueno de Procis Tengo que decir Que tienen sacos De 900 gramos Que tienen cajitas Con 15 monodosis Lo que te permite viajar Y llevártelas Simplemente las monodosis Y que no te obligas A comprarte Un baúl enorme Que luego no te lo puedes llevar Allá donde vayas Entonces Creo que ha sido Muy buen vídeo Para que quede claro Todo sobre la proteína Sobre la suplementación En el concreto De la proteína Espero que ahora Cuando vais a hacer Vuestra próxima decisión Sobre qué proteína comprar Lo tengáis más en cuenta Yo creo que Ha sido suficiente Y como siempre Ya sabéis Aquí intentando Aportar valor Quizás inspirar Como me gusta decir a mi Y mañana Me voy para Canadá TFB World Tour Stop 6 de 12 Ya vamos por el epicentro De este gran sueño Que os da la vuelta al mundo Y descubrir El estilo de vida fitness Os dejo por aquí Para que lo podáis ver La place De todo lo que hemos hecho hasta ahora Y ahora sí Como siempre ya sabéis A comerse el mundo Que no engorda Y sueña Y logra Lom coração Lom îngoté Security Sobre Que no engorda El estilo de vida 할 Que no engorda El estilo de vida Unológant Arqu vegetation